Poco se puede decir de un título que cotiza en su vida libre absoluta o lo que es lo mismo en máximos de todos los tiempos, pues ya sabemos que no hay mayor señal de fortaleza que esta, lo que no es impedimento para que pueda corregir en cualquier momento los últimos recesos y entre en fase de reacción. Con todo, en mi opinión, lo más importante de Naturgy en este momento se encuentra en el impecable canal narcista por el que se está desplazando el título desde principios de 2018, lo que quiere decir que aun cuando corrigiera, y no digo que lo vaya a hacer, hacia la base del canal, ahora los 24 euros, aquí no habría pasado nada. Se iría sin un título impecablemente alcista en términos de medio y largo plazo. Dicho esto, no se puede descartar que finalmente ponga rumbo hacia la parte alta del canal, ahora los aproximadamente 29 euros.